¡Vámonos, Recio, plebada! ¡Vámonos, Recio! Esta noche voy a verla para decirle que la quiero y si no está, me muero porque le quiero dar por atrás. Buena vibra, buena vibra. Vamos a la verga, viejo. Puro para adelante la verga. ¡Bolas para adentro! Cierro, viejón. Aquí estamos al vergazo, ya sabes. Segunda parte con el compa Cáchila. Aquí estamos al cienuco, viejo. ¿Cómo anda el viejo? Al chingazo, al mil. No le voy a decir que al cien porque al cien andamos mucho a la verga. Yo ando al mil a la verga. ¡A ti verga! ¿Está buena esa? Oiga, ¿cómo no? Oiga, ¿tiene el ojo de color usted? Los tengo aceitunados. Pero ábralos a la verga. Tengo uno medio aceitunado y al otro lo tengo medio para la verga. ¿Lo tiene beteadón, verdad? Sí, lo tengo beteadón porque este ojo hace cuenta que me cayó úlcera corneal, oiga. ¿Qué es eso? El úlcera corneal hace cuenta que perdí la visibilidad del ojo. ¿De cuál? De este, de este lado. Ahí no lo tengo más chiquito como gato mirando así, mire. El gato cuando está mirando tiene el ojo para la verga y así lo tengo yo. Me quedó más chiquito, pues. ¿Por qué? Y perdí. Haz de cuenta que yo duré como unos seis meses con el ojo tapado. Me lo destapaba nomás para echarme gotas. Me cayó úlcera corneal. Yo no podía salir a la luz, no podía, estaba en un cuarto encerrado, así. ¿Pero eso por qué sale o cómo? Haz de cuenta que yo trabajaba, trabajaba en la labor. Andábamos limpiando melón y un vato, un morro, estábamos morridos como unos seis años. Ya de cuenta que nos agarramos con el asadón como a espadazos. Y el morro, tírame el asadón y yo se lo quité y vino y me pegó con la punta del asadón aquí y me brincó un aguate de melón para adentro. Se me empezó a enfermar el ojo y a enfermar y a enfermar y no me hallaban. Me da cuenta que me llevaron para el otro, no para el otro, para caléxico, algo así se le llama. Una crimen y ya me diagnosticaron úlcera corneal. Perdí la visibilidad. ¿Cuánto que yo no media? A usted le miro el bulto y no le distingo los ojos. Con ese ojo. Con ese y el otro ya me está valiendo verga y ¿qué voy a hacer? ¿Voy a hacerlo del cieguito? Ahí va. Ahí va. Ahí va. Ahora sí va a ser el cieguito. Ahí va a entrar el cieguito. No, ya ando valiendo verga. La neta ya me recetaron lentes, compa, pero no lo soporto. ¿Cómo que no lo soporto? No lo soporto. Hay cuenta que me los pongo y me pega como luna, así como lunático, así para la verga. ¿Pero lentes de contacto o lentes normales? No, no, no. Lentes de contacto no me pudo el bato. Le dije que no lo soporto. Me pudo lente normal, pero hay cuenta que me los pongo y tiro para la verga. No, ando como desesperado así. No, pues que no está acostumbrado. No estoy acostumbrado. De hecho, me tengo que acostumbrar a ello y no lo hago. Hay cuenta que me los pongo y en un ratito me pongo de luna a la verga. Yo no soy así, pues. A la verga. Te pones malillas. Sí, bien malillas, compa. La neta. Ya los traigo, los pinces lentes. Me costaron cuatro bolas. Ahí los traigo arrombados, compa, sabiendo que bien que a mí me falta. Yo, por ejemplo, ya para leer aquí, ya estoy forzando el otro ojo porque con esto no lo hago, pues. Ya con los lentes, pues miro aquí de cerquita y miro a lo lejos. Me los rejetaron de los dos. Mirar para cerquita y mirar para lo lejos. Y tan perrones, compa. Y si no lo hago, eso que voy a imaginar, dos, tres años, que ya quisiera vivirlo, lo digo de la chingada, pero por lo neto. ¿Cuántos años tiene usted? Yo voy a cumplir, pasado mañana voy a cumplir 49 años. Pasado mañana. Sí, pasado mañana. De hecho, el viejo me invita a Mazatlán, pero yo creo que me le voy a escabuir, pues, pues. Tengo que estar allá, güey. Con la familia. Sí, pues, a huevo. ¿Tiene hijos usted? Siete. ¿Qué? ¿Siete plebes tiene acá? Siete hijos y tengo dos nietos, oiga. Ay, ya. ¡Me verga! Me dice, me decía una doña, bueno, mijito, me dijo, no tenías tele, me decía. ¿No tenías tele? No, le dije, era porque tenía tele, ya ves que las teles es un desgorratadero, a ver. Si no hubiera tenido tele, no hubiera visto tanta voz, no hubiera tenido tanto plebes. Siete, oiga, mire, mi dueña, me la robé a los 13 años. Ella tenía 13. Tenía 13, yo tenía 17, la ve. Hijo de su chingada. La primera hija, tiene 31 años ahorita, la tuvo a los 14 años, compa. A los 14 años la tuvo. Y hasta allá me fui escorretando. ¿Seguidones? Sí, no, 31, 27, 20, y así se fue. Ahorita el más chiquito tiene 10 años. Tiene 10 años, pero hay de cuenta que yo tengo, yo tuve otro por fuera. Fue la clase, la cosa que anduve picolurio, valiendo verga, ese hay de cuenta lo tuve con otra doña. Ok, tú, tuvo la mujer desde los 13 años, la, la, la panzoneó a los 14. A los 14 tuvo la primera, hay de cuenta que me la robé a las 3 y luego salió embarazada y lo parió a los 14. A los 14 años ya tenía la primera morrilla. Y ahí me fui, ahí me fui. ¿Y los plebillos estos que subió ahora o ayer? En un video de YouTube. Es mi nieto y es mi hijo, el Juan de Dios el que está medio malito con síndrome. Ese es el último de, de, de usted, de la familia, Simón. Hijo de usted. Hijo mío. Bueno, pues dicen, quién sabe. Pero usted en mi corral me vale verga, yo lo tengo. ¿Cómo, cómo, cómo, que dicen que? No, pues dicen, como dice el dicho, pues dicen que es mío. Ah, pero sí es verdad, sí es verdad. No, pues a huevo sí es verdad, sí. ¿Y él nació con síndrome de Down? Nació con síndrome, oiga, nació con síndrome. No, la neta, bateé un chingo con ese niño. Hasta ahorita, gracias a Dios, hace como dos años ya hay de cuenta que se apaciguó. No, desde que nació, oiga, me lo operaron a como a los siete meses me lo operaron de la pancita de reflujo. Chiquitito estaba. No me lo daban, no, me dijeron que nunca iba a caminar. No, una cosa bien culera, me dijeron, allá de Guadalajara, Obregón, Culiacán, así puro con él, compa. Yo me la vivía en el seguro con él. Le pegaba una gripita de cualquier puro, neumonía, neumonía. No, me acuerdo, compa, viera que gacho los bracitos de hecho gira, donde puro suero y suero y se lo botaba y suero otra vez. Y no, una cosa bien sana. Ahorita, gracias a Dios, ya tengo como tres años para acá, dos, tres años para acá. Entró una edad de los siete, ocho, para que ya se dé cuenta que le pegan las gripes y se las pasa loco. Compa, y la neta, yo estoy pensando, ¿no?, en tener un plebe ya. Primero Dios. Si Dios quiere. Primero Dios. Y, pero tengo unas ganas, compa, yo, de tener un chilpayate, de saber que, ¿cómo van a salir los plebillos? Es que la neta, compa, la neta, los hijos es el regalo más hermoso que los da Dios. Los hijos, la neta, muchas veces, bueno, mi respeto para la gente, pues, o para las personas que dicen, oh, voy a tener uno, porque no, que pa' qué tantos, que no se puede, cómo no, pero los hijos, oiga, imagínese, tiene un hijo y si ese hijo, porque somos malagradecidos, ¿no? Habemos hijos que somos malagradecidos, tiene una, si una pareja tiene un hijo y le salió malagradecido, ahí salió verga a todos los abandonó y si tienen unos tres, cuatro, a lo mejor más de esos, tiene que salir uno bueno, ¿me entiende? Y la neta, los hijos es lo más, una chulada, ¿cómo no, compa? A como le pueden, a como le dan mortificaciones, ¿me entiende? Los hijos también es una bendición, a la verga, la neta, tener hijos es lo más bonito que puede haber en el mundo. Le digo una cosa, oiga, yo, gracias a Dios nos está yendo bien, ¿verdad? Bendito Dios, pero cuando caiga el primer chamaco, al menos lo digo por mí, que tenga el primer chamaco yo, me voy a ir hasta el cakey, viejo. Yo siempre he dicho eso, compa, neta, se lo juro. No, está bien, está bien. Digo, me voy a ir hasta el tronco, porque me considero buen hombre y sé que voy a ser un buen padre. Así es, ¿me entiende? Y el ser buen padre también te llegan bendiciones. Ah, no, 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 exactamente, no tienes que, con el solo hecho de ser buena persona le llegan muchísimas bendiciones. Imagínese siendo buen padre, ¿eh? Esas son las bendiciones. Cuando uno es malo, si es padre o no es padre y es malo, le llegan las cosas malas y, olvídese, cosas malas que, por ejemplo, se las busca uno, pues, ¿me entiendes? Le empiezan a llegar y si es padre o no es padre o bró mal, le van a llegar las cosas malas y al rato va a decir por qué me llegaron. Usted, en esta etapa, oiga, que decide andar de picolurio, ¿qué le pasó ahí de cosas malas? Pues, la neta, compa, esa madre de andar de picolurio, la neta, fuera, fuera, de su matrimonio, la neta, es una vida muy amargada, compa, es una vida intranquila, una vida de problemas, la neta, falta el respeto a su familia, a sus hijos, es una cosa que, por ejemplo, ya le empiezan a perder el respeto a sus hijos, su esposa, ya con la que anduvo de picolurio, también lo manda a la chingada, es una vida cansada, que si Dios me diera otra vida a mí, se lo juro por mis hijos, que los tengo vivos, que si Dios me diera otra vida a mí, no volviera a tener dos matrimonios, jamás, 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 de los jamás, jamás, compa, una vida muy cansada, muy horrenda, no de los deseos, ni el más enemigo del mundo. ¿Qué le tiene que aconsejar la plebada? No, porque ponga las pilas, que dice, me gusta tener diador, me gusta tener diador. Ahí le va, compa, fíjense, yo en aquel, les estoy hablando de, tenía como, ya me había casado yo, compa, ya me había casado, tenía como unos 18 años, salió una novela, no sé si acuerda usted, a lo mejor no, Tamorro, que le decían, dos mujeres un camino, algo así, bueno, pues yo la miraba, compa, esa novela, hijo de su puta madre, ya de cuenta que, decía yo, este peo, como para llegar a hacer eso, compa, la neta, compa, yo le estoy hablando de añales, y ahora que me pasó esto, me acuerdo que decía yo, hijo de su puta madre, yo decía esto, y ese cuenta, no, compa, no, macizo la verga, no, esa madre no se hace, para mí no se hace. Oiga, yo, yo he sabido de relaciones, no sé si se le llaman poliamor, o de otra forma, que, que me doy cuenta, en hombres, que tienen, dos, cuatro, cinco matrimonios, oiga, la verga, y las viejas se conocen, entre ellas. no, 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 para allá, compa, para allá, sí, yo tenía, que era, bisabuelos, algo así, era, el viejito tenía, tenía su esposa, y como a una cuadra tenía la otra, y se refrecuentaba el machín, machín, pero era gente de antes, ahora las viejas no, compa, ellas son las que tienen de dos, tres, ahora la vieja le hace una, y ellas hacen cuatro, la verga, tan brava, no, compa, ahorita está, la neta, si usted quiere respeto, de respeto, y si no va a dar respeto, tengas las consecuencias, así es fácil a la verga, así es, y el que no quiera, creer que le entre a la verga, así es fácil, usted tiene que respetar, para que lo respeten, la neta, de verdad, sí, compa, y esa madre, es universal, oiga, ¿cuánto vale, su outfit? a ver, no le entiendo, yo soy muy tonto, parece, el como anda vestido, reloj, cadenas, cachucha, tenis, calzones, ¿qué le voy a decir? Empezamos de abajo, para arriba, de los tenis, de los tenis, son tenitos, me costaron tres mil pesos, ay, tonto, ¿qué? Tres mil pesos, está bien, tenitos chafitas, ya ves, tres mil pesos chafitas, sí, pues para mí, pues ya ves que hay gente, que yo tengo camaradas, compa, que me da vergüenza, cuando llego con ellos, la verdad, me da vergüenza, me mientan, me mientan, zapatos, tenis de 40, 50 mil pesos, me da vergüenza, y me escondo los tenis abajo, yo de una piedra, me lo hago, porque ellos mentando eso, yo con estos tenitos, yo de un muichilo, y me empiezan a decir, que zapatos de 30, 40 mil pesos, y les digo, hijo de su chingada madre, si yo compré esto, entre mil pesos, y en abono, y en mi encarga, oiga, la neta, yo hasta hace poquito, compré unos tenis caros, y estoy hablando, de 3 mil 500 pesos, fíjese, no sé por qué será uno, compré, pues yo le voy a decir la neta, yo soy una persona, que no me la quiero dar de acá, yo soy lo que soy, soy una persona, que trabaja, no tengo, que digamos acá, pero bendito Dios, me da cuenta, para comprar, lo que se le antoja a uno, más o menos, tampoco me voy a pagar de la raya, y querer hacer cosas que no, pero si, me compro mis zapatitos, de 3, 4 mil pesos, en abono, le voy a decir la neta, no le voy a andar con chingaderas, que yo me las machaco, y tras, tras, no, en abono, y hay veces que me andan buscando, porque les quedo de bien, esa no falla, no compa, le voy a platicar, una de su pinche madre, y ahora me acuerdo, ha de cuenta compa, cuando yo estaba morro, hijo de su pinche madre, la neta, como sufría la verga compa, ha de cuenta, que tendría, en más no me casaba todavía, tenía unos 15 años, es cuando se usaban los converse compa, que empezaron a salir los originales de botón, no hombre compa, yo estaba bien jodido, y ha de cuenta, que ahí adelantito de mi rancho, el otro rancho de que siga, era pura plebada, que se las machacaba, tenían dinero, y la verga machine, y ha de cuenta, que yo allá me la llevaba, con los morros, mirándoles, que ella me estrené, este original, y estos conversones, perdón, y yo decía, va compa, decir hijo de la chingaja, que chulao nos come, y nosotros nada compa, los comíamos un huevo, entre los dos, y peleándonos los compa, y ahí para allá compa, ese ranchito que le digo, los morros machine, me da cuenta, que tenían, pues tenían, se aventaban sus rollos, y tenían lana, y yo me iba a poner con ellos, en las mañanas, todos los días mañaneaba, para allá, a ver qué pescada compa, a ver de qué perdida, me regalaban algo, y nunca me regalaban nada, me venía, desilusionado para la casa, y me acuerdo, y fue a su chingada madre, que dormía un primo conmigo, que era de ese rancho, pero era pariente mío, y en la noche compa, le robaba los tenis, le robaba los converse compa. Pero se lo llevaba, y se lo regresaba. No, 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 ahí dormido, él se dormía, yo también por un lado de mí, ahí, y hay cuento que yo me levantaba, en la noche estaba dormido, y me ponía los tenis, y andaba adentro de las casas, con ellos un rato, y yo compa, de las ganas que tenía. O sea, para sentirlo. Para sentirlos, para decir que me puse unos converse compa, la neta, era que culero, llegaba y andaba un rato con ellos, me entraba dormido, y me los quitaba, y se los dejaba, ahí, para decir que ya los había traído compa. Una cosa que, que olvide, me acuerdo compa, que los originales, miraba un original, y decía, y mis pantaloncitos, me acuerdo compa, no le voy a mentir, la neta, me ponía, pantalones de mis hermanas compa, de esos que eran tubitos de abajo, y ahora salen esos pinches pantalones, tubitos, ahora me canso de comprarlo, los hijos de su puta madre, fíjese, le agarraba los pantalones a mis hermanas compa, porque no tenía ni que ponerme a la verga, y abajo, en los tubitos, le hacía una rajadita, unas tijeras, para que se me acoplanan a los tenis, porque me quedaban muy arriba, y en ese tiempo, un pantalón tubito de volar a la raza, le decía, trae pantalones de mujer, y yo les hacía rajadita abajo, para poder, y, ¿sabe qué hacía? para decir que eran originales, o sea, en mis ansias de tener un pantalón de esos, me poní, les hacía rajaditas, y le ponía botones, yo, le ponía botones a los pantalones, para decir que eran originales, de las ansias que tenía, de tener unos cómodos originales, yo me acuerdo, oiga, me hizo recordar una historia, iba en la secundaria, en la secundaria iba, y iba, pues, no, pues, van a celebrar el día del estudiante, ah, bueno, ¿dónde? no, pues, acá en un salón, ah, bueno, y, pues, en ese tiempo, uno, pues, la verdad está jodido, compa, ahorita estamos jodidos, pero no tanto como antes, no, compa, ahorita estamos cuajados, cuajados, mire, le aguanto a romper poquito, o es como dice, la gente, que, ah, qué ruina, verga, ruina, hay que vida tan pesada, mentiras eso, vida pesada, cuando le estoy hablando de 37 años, esas horas eran vidas pesadas, yo me acuerdo, compa, no es por nada, pero para comer, me acuerdo que los sentamos a desayunar, un huevito cada uno, compa, dos tortillitas, una cosa horrorosa, yo me acuerdo que mi abuela era bien luchona, se venía al pueblo, que le dicen Estación Naranjo, la viejita llevaba comidas, llevaba un kilo de carne, éramos como 10, nos duraba una semana, ¿sabes qué hacía la viejita? Lo metía en unos asadores, y lo ponía en las brasas, y nosotros haciendo fila, para agarrar el pedazo de carne con una tortilla, y hacerle así, mire, untar la tortilla, con un vaso de leche o un vaso de agua, una taza de café, comer los dos tortillas untadas, el pedazo de carne, lo agarraba la viejita, ya que todos comíamos, lo guardaba en un zarzo, porque no había refrigeradores, un zarzo es de escarrizo, donde ponían los quesos, las asaderas, ahí guardaba el pedazo de carne, compa, y yo como un gato, con ganas de robárselo, oiga, qué feo la viejita, una cosa horrorosa, y yo me pongo a ir a la gente, que dicen, es vida pesada, verga, vida pesada, ahorita, bendito Dios, que tenemos salud, y estamos comiendo, y gozamos, que de muchas cositas, que no gozábamos antes, porque más antes, yo me acuerdo, oiga, que me amanecían las narices, como si hubiera, como si hubiera hecho carbón, compa, porque pura lámpara, pura cachimba, para allá, de tractolina, se dormía uno, y le salía un moco lleno, negro, donde, puro sorber humo, un groso sorberto, ahora gracias a Dios, o sea, uno de, pues tiene su casita, con todas sus comodidades, que telefonito, que su carrito, yo me acuerdo, que para allá, para donde vivía yo, oiga, pasaban dos camioncitos, nadie tenía carro, ahora cualquier pinche chunta, no tiene dos, tres carros en su casa, cualquier, gracias a Dios, tengo mi carrito, y renegamos de la vida, pero así somos nosotros, oiga, si tenemos una, queremos tener la otra, y queremos tener la otra, siempre queremos más, era una vida perra, compa, como le conté el otro día, yo me acuerdo, compa, que nosotros, nos íbamos a juntar, no sé si usted, se conozca eso de los guamuchis, el otro día se lo dije en el podcast, yo me acuerdo, que nosotros nos íbamos, compa, a juntar guamuchis, en la mañanita, que no había nada, que desayunaron, los comíamos cualquier cosa, agarramos la bolsita, y la botellita de agua, perdón, nos íbamos al monte, a buscar guamuchis, con un ganchito, nos llenamos, nos ponían la pancita, compa, como si hubiéramos estado, lombricientas, a la verga, la pancita hinchada, donde comíamos un chingo guamuchis, con agua, y aparte nos traíamos una bolsita, para ahorrarles una comida, compa, una cosa zarra, me tocó, me tocó, compa, y ahora se da el lujo, vamos a comer unos camaroncitos, los camarones, nos comíamos un camarón, y dormíamos todo el día, y no los despertaban en la noche, a la verga, una cosa fea, de verdad, no, es que la neta, compa, y ahora bendito Dios, todo está más chimpos, pero nunca vamos contentos, el perro, mire, guache, le iba a contar esta historia, que iba a ser la disco, de la secundaria, ya ve que, se usaban, ya tiene mucho tiempo usándose los pantalones rotos, si mon, si mon, pues mi papá trabajaba, sigue trabajando el viejo en la obra, ah, y en una de esas, pues iba a ser, y yo no tenía para comprarme un pantalón, y me daba vergüenza decirle a mi mamá, y dije yo, ay ya sé, ¿qué voy a hacer? Agarré un pantalón, así liso, de mezclilla pues, lo agarré, y miré, me acuerdo clarito que, aún, un día antes a un morro le había visto un pantalón, roto, pues valían como 500, compa, ahorita valen hasta 2 mil pesos esos pantalones, yo hace poco compré, 2 mil 800 en la American, vayanse a la verga, jamás voy a comprar unos pantalones tan caros, compa, ay, y dije yo, ya sé, ¿qué voy a hacer? Agarré el pantaloncito, limpiecito, recién lavadito, lo voy a tender así en el suelo, fui a los fierros de mi papá en las cubetas, y saqué una cegueta, una cegueta, y la quebré, casi por lo mismo mismo, la quebré, y le empecé a hacer así a los pantalones, usted quería andar a la moda, sí, a la moda, a la verga, guache, ya que le hacía un hoyito aquí, porque los hilos quedaban buenos, le tumbaba la costura que va cruzada, pues la que iba así, no, ahí le la tumbaba, y le hacía un hoyo aquí, otro hoyo acá, y otro acá, ah bueno, y decía, no, este pantalón le hace falta algo, a la orilla de la costura, se notaba como deslavado, sí, ¿qué cree que agarraba? ¿eh? el cloro, agarraba el cloro viejo, y agarraba un cepillo de dientes, y sácatela al aire, lo mojaba poquito, y le hacía, y al otro, y así, ay, y dije yo, ah pues voy a esperar a que se seque, lo enjuago otra vez, y ya no voy a leer al cloro, ay Simón, no pues ya lo tendía, y la verga, ya se secaba, y me pasaba el cloro, para el otro lado, la verga, ¿ya ves que el cloro traspasa? no, es más fuerte que la de este, arremando vacíos, ay me, y ya lo, y pues su chingada madre, y lo volteaba compa, y ya mira que se manchaba, ah bueno, dije yo, pues le voy a hacer, descostura, a la espalda del pantalón, para que, para que sea igual, y pues se van a dar cuenta que era cloro, ay, y ya me lo ponía, y una pinche playería ahí, dos, tres, a la verga, vámonos, ya estoy listo para la disco, y vámonos, y así era compa, la única forma de tratar, de andar a la mola, sí, la neta, el que no tenía, tenía que buscarle a la verga, no, sí, 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 una cosa bien zárraga, para la neta, también me acuerdo que, una de las veces, las gorras, oiga, mi papá, tenía varias gorras, pero todas, para la verga, y del jale, llenas de cemento, y la verga, y en ese tiempo, me acuerdo que salió, Daddy Yankee, con las canciones, bien perronas, la gasolina, y todo eso, y le agarraba la gorra a mi papá, y pues usaban planas, y pinche gorra toda churida, con mi papá, la verga, la agarraba, y las enderezaba, la enderezaba, y las tenía con una piedra, un lado, otra piedra, otro lado, hasta que en el sol, se quedaban derechitas, ahí estaba la verga, parecía choricio tender, o sea, fíjese, me hizo recordar, unos momentos tan bonitos, porque hoy en día digo, fíjate, como dice usted, la vida ahorita, no está pesada, pura verga, mentira, oiga, mentira, está pesada, pero ahorita, bendito Dios, estamos bien a la verga, jodidos, como le digo, en ese tiempo, ahí sí, era una vida pesadísima, compa, una vida zarra, me acuerdo de esa vida, hombre, y por eso, ahorita yo, si me puedo dar el gustito, como le digo, es cierto, y no le estoy diciendo mentira, es lo que me costaron estos tenis, tres mil bolas, y si me voy el gustito, compa, no, no le voy a decir que me la doy de acá, porque no, no me gusta representar lo que no tengo, ¿me entiendes? Mi capacidad, mi capacidad, pero en ese tiempo, donde hablando de eso, oiga, no, me dijo de su chingada, había veces que no es por nada, que no tenía ni guarachis, oiga, y había unas changolas de mujer de mí, yo me las encasquetaba a la verga, y me acuerdo que la raza me daba carilla a la verga, como le digo, de ese ranchito que está enseguida, ahí los plebes bien cuajados, compa, los locos, hijo de su puta madre, yo me acuerdo, en las mañanas que me iba, me iba a ir sin desayunar, yo quería estar ahí, porque decía yo, pues esto, algo me ha de tocar, o algo, pues se miraba de juego, me acuerdo, compa, que en las tardes, los moros todos se juntaban, bien cambiaditos, dolorosos a la verga, y yo en una sillita, en una ramadita allá afuera, bien liquidado, que me acuerdo, hasta lástima, me había yo mismo, compa, una cosa zarra, que decían, qué onda, pónganse las pilas, los vamos a ir a, para ir a cenar, en la tarde a naranjos, taquitos, o hamburguesas, o tortas, y yo oyéndolo, y yo esperando, que me dijeran, qué onda, cachilabamos, y nadie en nada, compa, la verga me levantaba, y me hacía pendejito, como que iba a orinar, y me les pelaba, me iba la verga, para la casa, bien triste, me acuerdo, porque nada, ni caro, por una veredita, por entre el monte, quemando cinta, compa, diciendo, hijo de su puta madre, cuándo le irá, llegar a tener algo, hijo de su pinche madre, o algo, y al ratito, llegaba a la casa, bien agüitado, me sentaba, y miraba que pasaban, todas las bolas de plebes, a cenar, compa, no, me quedaba, que caía y soltaba el llanto, hijo de su, una cosa zarra, compa, y por eso, oigo una gente, que dicen, que la vida está bien tira, está verga, dura ahorita, dura antes, la neta, hay muchas oportunidades, de ganarse el peso, compa, como no, apenas el que va aquí, pero ahorita, derechamente, tienes como vivir, y vivir a gusto, compa, vivir a gusto, es cuestión de buscarle, nomás, si no le busco, olvídate, no te lo van a tirar del cielo, jamás, ni nadie va a llegar, y te va a decir, compa, alivianese, estando de baquetón ahí, hasta gordos, me caen a la verga, y ver un baquetón, ándele, 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 y también viven la vida, felices los hijos, de la chinga, baquetones, porque no le falta el pan, no le falta, no es que es el pedo, si la cosa está bien, nomás que como le digo, hay mucha gente, que le vale verga, eso es conformista, y así se queda, así se queda, oiga, cuánto vale la vestimenta, pues mira, yo lo voy a dar sincero, no me gusta andar con mentiras, ni andar tirándome la de macizo, ah, de cuenta que estos tenis, eso me costaron, lo que al centicito, me costarían algunos 20 pesos, 20 pesos, donde, el chorcito, pues lo compro en la copa, Dios mío, todo, los chorcitos, yo la neta, compa, casi no me gustaba andar así, pero ahorita en tiempo de calor, dije yo la verga, chingar su madre, pantalón, y queda, de hecho venía que aquí, que pantaloncito, y playerito ahorita, ya venía acá, y me arrendé, y me tiré toda la verga, y me puse el chorón en la playera, la verga, bueno compré, el chorcito, la playera, el chorcito me costó 250 pesos, en la playerita, me costó como 200 bolas, la cachucha, pues yo las mando a hacer, estas son de mis gorras, que mando a hacer, el reloj, fuera muy mentiroso, donde le diría, que yo lo compré, fue un regalo de mi compa Canis, la neta se lo agradezco un chingo, el viejón me lo regaló, no sé cuánto cuesta, pero él me lo regaló, no le puedo decir el precio de este, porque sería un mentiroso, ¿me entiendes? Está bien, está bien, pero en lo que puedo traer, son unos 4 mil bolas, más o menos, está bien, está bien, la neta yo me conformo, ¿y el mono cuánto vale? El mono vale millones de dólares, varios costales, no, este mono, cuidado con él viejo, ¿qué le ha tocado hacer oiga? de, pues de chambas, que una de las chambas, que usted le recuerda tanto, y que le da como tristeza, saber lo que andaba haciendo compa, pero la necesidad, fue tan culera, que tuve que atrincarle, por la neta compa, hijo de su chingada madre, nosotros, bueno, yo le estoy diciendo cuando estábamos morritos compa, por la misma necesidad que le estoy contando, que estábamos bien jodidos todos, yo de morrito me salí de la escuela compa, me salí de la escuela por eso mismo, para empezar a trabajar en la labor, que fue cuando me pasó este accidente del ojo, a ver, cuenta compa, que nosotros ahí cerquita trabajaban, que sembraban melón y eso, cuenta que morrito, yo me arremangué, dije yo chingueso madre, pues vamos a dejar la escuela, para ponerlos a trabajar al diario, al diario machín, me acuerdo compa, que pues su chingada, pues yo morrito, todo el tiempo, pues chapito, nanito, no me querían dar trabajo, porque estaba chiquito, estaba viejo con años, pero chiquito, pues y decían este, no hombre este, no lo podemos, pero yo me acuerdo que le decía a los ratos, ándele compa, ya tengo, y no, casi me pedía hasta el acta de nacimiento, el hijo de la chingada, una cosa compa, que, y teníamos que arremangarle a huevo, a huevo a trabajar a la labor, hijo de su chingada madre, no, un chingo de tristeza compa, la mime, me acuerdo que, bueno nosotros bien con mi papá, bien jodido, mi papá le valía verga al viejo, cuando estaba nuevo, hace cuenta que no sabía responsabilidad, le valía verga, muy pisto, le importaba ver si comíamos o no comíamos, vive todavía su mamá, y bendito Dios, el viejón ahí lo tenemos, pero ahorita, todas las está pagando compa, porque me acuerdo que, no hombre con mi mamá, era bien, era pero pesado el viejo, no le hacía caso, se le iba a venir a los dos, tres días, le valía verga, pero ahorita mi mamá, si le dice, ponte a bailar como un caballo, bailar una hora ahí, ahí lo tiene, le truena el dedo, y el viejito bailando ahí, es lo que le digo compa, la neta, que todo lo paga en esta vida, la verga, todo lo que hace para atrás, malo lo paga, yo hay veces que le digo al viejo, me acuerda, hijo de su chingada, que te valía verga todo, y ahorita mi mamá, te pega un grito mini, no hay a dónde meter, caliente la verga, una cosa compa verídica, la verga, oiga y qué chingón, que todavía estén juntos sus papás, la neta bendito Dios, oiga yo le doy, gracias a mi Dios, mi papá ahorita, le estoy hablando de unos tres años, el viejo, le acaban de hacer una operación, como unos tres años, le salieron arterias tapadas del corazón, está viviendo ahorita el viejo, hace como cuatro o cinco años para acá, con arterias tapadas del corazón, no le pudieron hacer cataterismo, no se las pudieron destapar con cataterismo, porque las tiene muy tapadas, el viejo está con medicamentos, ha de cuenta que al viejo le gusta mucho la motita, tiene 70 años y se fuma medio kilo diario, a la verga, es real, y ahí está el viejón, cuando me mire, a ver si no me pega una chinga, que andas hablando de mi hijo, la chinga ya, neta, neta, y le voy a decir la neta viejo, ha de cuenta cuando yo me lo llevé a Obregón, el viejón, que no le pudieron destapar, yo le dije al doctor, o sea, con el problema que te dices doctor, asusta a mi papá la verga, dígale que el viejo, porque fuma mucha mota la verga, le dije, fuma un chingo de mota, y me dijo el vato, el doctor me dijo, no viejo, me dijo, esa madre es lo que lo tiene parada tu jefe, no le dije, no la chingues, no le digas el antel, porque vas a desolvídate, pero si es dañina, me dijo, porque ese zumo, que se mete a los pulmones también, pero la neta, no, no se la puedo quitar, y la neta, hasta ahorita el viejo, era muy pisto, compa, era pisto a lo pendejo, el viejo tomaba todos los días, ese loco, pasaba un loco, y sacaba un bote, para tirarlo por la ventaña, y le ponía cola, y hasta donde lo alcanzaba, se iba con él, con un perrito, y no, el viejo, gracias a Dios, compa, ahorita lo acaban de operar, es como unos cuatro años, le pegó pancreatitis, y de pancreatitis, dice el doctor, que son raros los que se salvan, compa, raros, de hecho, hace como un mes, lo acabo de ver al doctor, que lo operó, y me pregunta, oye, me dijo, muy acá me preguntó, como que me dije, vaya a ser que la riegan, a lo mejor ya se murió el viejo, oye, si el viejón, me dijo, hombre, allá está, le dije el viejo, porque yo de volar, le digo a él, le mandó a Lula, el viejito marido, al doctor, ¿cómo que ella está así? No hombre, le dije bien, todavía se fuma como un medio kilo diario, no hombre, compa, me dijo, anda mía, me cuenta un, ¿cómo le dicen a, me fue el hombre, compa, que le dicen en los ranchos, pues que, que de tanto fumar, chacuaco, parece chacuaco, el viejo, verga, no compa, viera ese hombre, no, ese hombre la fuma como, no hay pedo, pues como, como un cigarro de esos otros, él no puede estar sin él, si le falta a él en el día, no hombre, compa, es capaz de morder hasta un palo, no, no, él tiene que tener su porcioncita, gusto, no ver, y es lo que lo tiene parado, gracias a Dios, de hecho, pero pura, pura mexicana o también, no, 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 pura de esas que se dan, una cagada de la vaca, y se da y él la baila corta, y la fuma le va a leer, ese siendo la vaca le vale verga, donde venga, ok, y el viejón, como lo conocen un chingo, lo quieren un chingo, le regalan, le regalan, y me dice el doctor, a la verga, es que es loco, me dijo, tu papá está viviendo de barbas, me dijo, esa operación que él hice, yo dije, yo no va a salir de quirófano, y es cierto, mi papá, yo pensaba que no le iba a librar, y me dice el vato ahora, el viejón anda, anda de barbacoa, en este mundo, y el viejón no lo viene, el viejón, ¿dónde? como una listita, compa, como una lista, pero eso sí, bien activado a la verga, eso sí, no le falla, él se levanta en la mañana a su desayuno, y mira, por un montecito, uno, si tú no maerones, es que es él ahí, que está, oiga, y usted no le pegó, no, la neta, yo le voy a decir la neta, compa, yo soy un hombre, la verdad, no tengo vicios, compa, yo no fomo, ni tomo, ni nada, bendito Dios, yo le voy a decir la neta, y le voy a hacer real, no le voy a hacer mentiras, como le dije en el otro podcast, yo probé la mota, para ver qué se sentía, no me cayó, probé esas pastillas, que decían, que se tomaban más antes, tachas, sepa la verga, con un camarada, porque a ver qué rollo, le probé el perico, le probé el cristal por las narices, el cigarro, la cerveza, el vino, yo andaba con gente, diga la neta, no le voy a mentir, y no soy mentiroso, yo andaba con gente, que unos bonchones de pericos, bolsas de helado, llenas de puro perico original, pura cajeta, compa, y no, y yo la probé, y nunca, si la neta, yo le voy a decir la neta, si me brindaban un pasapúl, me lo echaba, pero que yo decía, agarré el vicio, voy a ir a comprar, no, compa, la neta, no es por nada, pero neta, se lo juro por Dios, que la cerveza, compa, si yo voy y compro, dos, trescientos pesos, que me costó, después de que me la tomo, me pesa, compa, como fui, gasté trescientos pesos en cerveza, y es raro, compa, y no me lo cree la gente, yo no tomo, no fumo, no drogamos, no es nada, los vicios no tengo nada, bendito Dios, y ahorita, compa, no es por nada, pero es rara la gente, la verga, es rara, los vicios compa, están al alcance, de cualquier persona, si, no, ahorita olvídese, ahorita olvídese, pero, la mentalidad también, tiene que ver mucho en eso, compa, tiene que ver un chingo en eso, le voy a hacer una pregunta, dígame, usted nunca se manchó, con una burra, en el rancho, compa, un día me pegó un patado en una, compa, con borrega, con borrega, cuando está morro, uno le vale verga, compa, un día me cagó una gallina, compa, oh no hombre, otra gallina, cuénteme la de la burra, la chiva, no compa, la de las borregas, compa, no hombre, no voy a meter el nombre, pero yo y un primo, oiga, ya ve que cuando está morro, le vale verga a uno, y empezamos a que, los escorretó el huijo, los viejos, nos revolcamos en el suelo, compa, cuando empezamos a sentir el gusto tan, tan perro que no, y ya, pues no, no nos bastaba hacerlo el otro mandado, pues los tendíamos sobre los chiqueros de las borregas, compa, en la noche, una balazón de borregas, y el coyote, y el coyote, nada, que nosotros las trajamos locas, y agárrala de la cola, y agárrala de la oreja, un día nos cayó el amigo, oiga, nos cayó el dueño de la borrega, y me quise barrer por abajo el cerco, compa, y quedé atorado con el alambre, y llega el amigo de la greña, me levantó bien bravo, un gato, a ustedes son hijos de la chingada, los que todas, porque nosotros estamos llevados todas las noches, oiga, todas las noches llegamos, y le damos piso a una borregona, lo damos el lujo, decir, esta está perrona, esta, mira como se le mira a la verga, la neta, compa, una cosa, no, pues cuando está morro, ¿cuántos años tenían por ahí? Nosotros tendríamos como unos, como unos 14 años, compa, más o menos 14, 15 años, no, pues andaban con la, la, la locuridad, eso compa, miramos una borrega, y los ponía el ojo, iba, nos salía el ojo como un resorte, y volvía para atrás, no, hombre compa, no, son las caricaturas, ándale burras, yeguas, de lo que agarramos, no le digo que me cago una gallina, oiga, oiga, ya nos contamos una anécdota, oiga, de uno que agarró, de morrido, dice que tenía 7 años, agarró una, una gallina, y no hombre, dice que le, le dio miedo, dice a la verga, porque gritó la gallina, pues, ¡ah! Oiga, me da un chingo de risa imaginarme, que, que correteaba la, la, la chibona, y que gritaba el señor, el coyote, el coyote, no, me acuerdo, el viejito, estaba viejón, ya, pues, y no, pues, me usaba bordón y la verga, me acuerdo que le caíamos al chiquero, estaba como a unos 100 metros de su casa, y llegaba, y la borría muy escandalosa, las hijas de su chingada, ¿cómo le decían? Desde, ¡ay! Y el loco, apriéstale la boca, y uno por delante, y el otro por detrás, pues, apretando de la boca, y el otro echándole chingada atrás, pero de repente la borrega tiraba para la verga, y me balaba, pues, y el señor, el coyote, y el coyote, y nada, que nosotros éramos los que andábamos barriendo con toda la verga, y fue su chingada, y fue su chingada, no, a la verga, no, oiga, y tú, hijo de la chingada que me está viendo ahí en el rancho, también anda de cocolizo, verga, ahí con la pinche borrega, no, compa, en los ranchos se ve eso, se lleva hasta el burro, la verga, no, no, me acuerdo que nos juntábamos una bandita de esos, compa, tres, cuatro locos, decir, hey, esto es una yegua amarrada, ya, acaba, acaba, tiene la potranquita, tiene, tiene, como cinco, seis días de nacido, la potranquita chiquita, o la yeguita, no, hombre, compa, era una bendición, no, no, pues, sí, pues, bolillas las caíamos, compa, o sea, la realidad, pues, son cosas que le pasan de moda, cuando está morro, que todo se le hace juego a uno, todo se le hace juego, no, pero una bendición ese tiempo, a como era malo, traía cosas bonitas, cosas malas, y cosas buenas, pues, era, no, era un relato, qué risa la verga, no, no le digo que un día, pegó un pataón, una burra, compa, ¿cómo fue eso? Una burra, dije, su chingada madre, que me embarcaron los plebios, de la chingada, compa, ya se cuenta que era burra, que no sabía ni de mecarte, compa, y estos locos, sí la lanzaron, y eso, a esa madre le dicen tapojos, una chingada, que le baja para acá, para que no miren, y le bajaron el tapojo, compa, para acá, y yo estaba atrás de ella, queriéndole hacer la cola por un lado, cuando la subo en el tapojo, la burra pegó un brinco, brinco y pegó un patadón en esto, y aquí, aquí, oiga, y me tiró, me sacó el resuello, y no podía rejoviar, y los plebios se asustaron, y arrancaron, la burra me sacó un polvaderón, y hay que ir tirado solo, no compa, una cosa zarra, hijo de su chingada, y ahí para acá, dije yo, vayanse a la verga, yo no quiero nada con este peor, yo no quiero nada, con los pinches animales, pero eran locuras de plebes, que ya ves que, de volar, peor en los ranchos, en los ranchos, se da todo ese pedo, no compa, tú lo ves, allá andaba, el margarito, con la burra del vecino, allá, Jaime, Jaime Castillo, tenía la burra para allá, y llegó el chiquillo este, del Carlito, y le dio un mataril, y le dijo la chingada, no es cierto compa, no todo ese pedo, se da en los ranchos machín, y se escucha va compa, no compa, pues pura cari, machín, machín todo eso, no, está perro la neta, está perro, oiga, hay otra pregunta buena, está preparado, te échela a la verga, si no me la sé, a ver como la, oiga, nunca le han dado el besito, en el yoyín, la neta no compa, nunca se lo han dado, si me lo hubieran dado compa, se lo dijera, porque a mí me vale verga, yo le digo a los vergas, que se ría, quien se ría, yo se lo digo a la verga, me vale verga, ¿me entiendes? si, 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 ya hubiera, hubiera sucedido, yo se lo digo a la verga, en caliente, pero no, oiga, nunca le han besado, la neta dicen que está perrón esa madre, no, es una chulada compa, dicen que está perrón, de hecho un camarada me platica mucho de eso, y yo digo que me lo dicen que arriba, pero pura verga, a lo mejor si se lo han dado a él, no, yo se lo digo de antemano, así, es una chulada, hola, viejo, el aparatillo así, de uno, le pegan el lengüetazo ahí compa, fuma la verga, ah no, si, crece el triple, si, no, imagina, mire saliendo de aquí, voy a ir a buscar una borrea, perdí, se abre el culo, el caliente, acá uno tiene lengua esa madre, imagina, se le prende como un becerro a la verga, no, esta perra sí, no, no, pero una morra, que una morra, o de plano, yo creo que antes no era muy común, oiga, hablar de esto, no, por la neta no, y que las viejas, las señoras, se animaran a hacerlo, pues ahorita la morría, de un bien maniaca a la verga, sí, oiga, ahorita la neta, sinceramente, pero el mundo está echado a perder por todo eso, y ahorita compa, no vea nada de eso, ahorita, por ejemplo, con todo respeto, hablando con todo respeto, me entiende ya, la vida dio un giro total, completamente, muy diferente, al estoy hablando de, de 30 años para atrás, ahorita la cosa está, mucho más avanzada, la cosa está egorrectada, ahorita una morra, le voy a decir, con todo respeto para las mujeres, la neta, pero ahorita una morra no le importa, perder la virginidad, y casarse, y decir, sabes que no soy virgen ya, y más antes sí compa, más antes de respetar eso, yo me acuerdo, pues su chingada madre, que para que una morra saliera a un baile, o y eso, tenía que ir a pedir permiso, visitas, atrás para poderla dejar ir, porque crees que ahorita, ya los cotorreos casi no sirven, porque ya las parejas, se miran en una esquina, y cuichi, cuichi, vámonos, recién a la verga, y ahí te mira la rata, ¿entiendes? es otro pedo, pues es otro pedo, y sinceramente, oiga, yo siempre voy a decir esto, la química, cuando hay química, entre una mujer y un hombre, va a pasar lo que tenga que pasar, por la química, no compa, mire, por ejemplo, si está hablando en lo del sexo, todo eso que me está diciendo, es parte del show, oiga, es parte del show, si hay química ahí, se vale de todo, pues ¿me entiendes? tiene que hacerse de todo, es una confianza, aparte que se disfruta lo que está haciendo, ¿me entiendes? Pero, también está cabrón, porque por ejemplo, he sabido de casos donde la juzgan, que tú ya no eres virgen, o que estás junto con ella, no, pues tú no te casaste virgen conmigo, no te juntaste, y la neta es algo, oiga, que digo yo, pues ahorita ya no puedes decir eso, compa, o sea, de que tú digas, que andes buscando a alguien que sea virgen, no, preocúpate por agarrar una buena mujer a la verga, que ya haya paseado por donde haya paseado, así de fácil, oiga, así de fácil, ahorita, lo que está diciendo a usted es una cosa muy importante, porque, imagínese para andarse mortificando en decirle, ¿dónde pues? ¿dónde la vaya? Con todo respeto, pues con todo respeto, a lo mejor estoy hablando de mal, pero la neta, es una cosa ahorita, ¿cómo le puedo decir? Es una cosa que ya las mujeres lo miran como, como saber que se van a desayunar en la mañana, así de fácil. Y no tiene nada de malo, viejo. No tiene nada de malo, exactamente, no tiene nada de malo, qué malo va a tener, sino que más antes, ¿cómo se le puede decir? Esa hombría, dije, la chingada que teníamos, de que, eres vieja, no eres vieja, una chingada, tu madre o algo, que no píquenle a la verga, pero imagínese, ya a estas alturas, eso tropeo, eso tropeo a la verga, que andar averiguando, vente para acá y trun trun y ya nos vemos. Antes, oiga, que tenía una cita con la muchacha, ¿verdad? Después de conocerla dos meses, tres, te la comías, ya te la tenías que traer contigo. Ah, no, huevo. Porque los papás no podían saber, de que, ah, estuviste con fulano. No, no, no. Hubo más ñacañaca, no, mi hija, usted se va con él a la verga. Así es fácil, aquí ya no cabes a la verga. O sea, había otro pedo, pues los viejos de antes eran otro rollo. Ahora no, por ejemplo, la mujer, vamos a suponer, yo no me avergüenzo de eso, ¿me entiendes? Yo tengo mis hijas también. Yo tengo hijas, ya me casó una, tengo hijas como de 27, 25, ya ya grandes, que ya son mayores de edad, por ejemplo, no me van a decir, salieron, no me van a decir, ¿sabes acá, papá, hice esto con fulano? Yo sé, yo no les tengo que andar averiguando, porque yo sé que ahorita a estas alturas lo hacen porque lo hacen. Y es muy su pedo, ¿me entiendes? Porque ya son personas mayores de edad, ya saben su rollo, saben a lo que se atienen y Dios que las bendiga, así de fácil, quieren gozar la vida, que la gocen como ellas quieran, ¿me entiendes? Así de fácil, así de fácil, no la voy a tener, imagínense para tener uno, ¿cómo la voy a tener amarrada? Que tú no sales, que venga y pida pernos, que venga y pida, y perder el tiempo en todo eso, imagínense. ¿Tiene hijas, usted dice? Sí, ¿cuántas? Yo tengo, la más grande tiene 31 años. ¿Y la más chiquilla? Tengo cuatro mujeres. ¿De edad? La más chiquilla tiene 24. ¿Ya casada? No, tengo tres sin casarse. ¿Sin hijos también? Tiene una fracasó, tiene un hijo, tengo un nietecito, pero está soltera ahorita. Ok, vamos a entrar en este tema. Usted como papá de los tiempos de antes, hoy, ¿qué le prohíbe a la niña, a las muchachas? Pues la neta, yo no les prohíbo nada, sino lo mejor que les doy es un consejo. Si los quieren agarrar, que los agarren, si no es muy su pedo. Pero yo no les puedo prohibir, yo no les puedo prohibir nada de ellas, porque ya sinceramente son unas personas mayores de edad, son unas personas adultas, son unas personas maduras, que lo que pueden agarrar un consejo, yo se los doy. Un consejo, pero de prohibirles, de que les diga esto, no lo vas a hacer. No se los prohíbo, porque les voy a decir por qué, porque lo prohibido siempre lo quieren hacer, oiga, siempre lo quieren hacer. Si yo les digo no te vayas por ahí porque te vas a trompezar, ¿qué les estoy diciendo? Los estoy metiendo en duda y ellos dicen pues ¿por qué no quiere que me vaya por aquí? Hasta que ellas mismas se tiran y lo hacen a la vera, entonces mejor no se los digo. ¿Sabes qué? Mejor les doy un consejo. ¿Saben qué? Las cosas están así, así. Si lo quieren agarrar, bueno, y si no, tópense con pares. ¿Qué consejo les ha dado usted que ellas los han agarrado? Por ejemplo, hasta ahorita no han agarrado ninguno. ¿Cómo así? La neta. Miren, la neta, yo con mis hijas yo siempre les digo pónganse truchas, plebes, miren, las cosas son así, las cosas son asá, miren, lo malo, lo bueno, nunca permitan que aquellas personas se rían de ustedes, fíjense, nosotros los hombres somos el vivo diablo, no permitan que aquel hombre les quiera lavar el coco, no se fijen en un hombre que tenga pareja, que tenga su familia, porque las que van a salir perdiendo van a ser ustedes, toda esa clase de cositas, ¿me entiendes? Trato de orientarlas, pues, de orientarlas porque yo ya pasé, ya caminé por ese caminito, ¿me entiendes? Que anduve valiendo verga por ese lado y es una cosa que no le lleva nada bien, ¿me entiendes? Es un daño que se van a hacer ellas mismas, eso es lo que trato de inculcarles, pero ahorita a estas alturas se ríen de mí, así de fácil, ay viejo loco que te vamos a hacer caso, olviden. ¿Viven con usted? Ahorita la neta vivían conmigo, pero ahorita ya se independizaron por eso mismo, de que estaba yo terqueles y terqueles, que se pone, doña, y las plebes, no, que andan a una fiesta que llegó fulano o sultana y se la llevó, que llevan a las 3 de la mañana, les empecé a decir, ¿saben qué plebes? Las cosas están así, ¿saben qué plebes? Las cosas están así, no les gustó el cotorreo y dijeron, no vale más abrirnos, porque mi papá es apuro, está chingis, así son las morras ahorita, ¿para qué más que la verdad? Y gracias a Dios están aparte y pues ahí están, aguantando más. ¿Se mantienen ellas mismas? Pues la neta trabajan, sí trabajan ellas mismas y yo es lo que les puedo ayudar si les doy la mano, ¿me entiendes? Pero ya más recortadón, porque no las tiene que imponer, ya son mayores de edad, pues ya tienen que saber que tienen que hacer su vida y tienen que tratarle con sus uñas también, ¿me entiendes? Sí. Entonces sí les ayudo, ¿para qué voy a decir que no les ayudo con todo, pero sí les doy la mano? Pero ahí están aparte ellas, ya no sé si hacen o deshacen, pero de que hacen y deshacen, lo hacen. No, no, pues. Oiga, es que yo me acuerdo de cuántos años para acá yo tenía como de 17, de 17, 18 años, la mentalidad en las mujeres cambió tanto, compa, pues fue cuando empezó la igualdad y ese rollo. Decían. Pues yo ya no quiero vivir en la casa con mi mamá. Sí, yo a los 18, 19, me quiero ir a rentar, vivir sola y la chingada. Independizarse ya. Sí, ¿por qué? Porque mi mamá nomás me regaña, mi papá nomás me regaña y no, no, yo quiero... Y ya cuando se van... Ya traían su rollo a la verga. Se iban, dos, tres meses y van para atrás. Sí. No, ¿por qué te regresas? No, pues es que está muy difícil la cosa. Ándele. Ya sentían los chingazos, pues. Sí. Ya sentían los chingazos así. Y de verdad, compa, más el día de hoy, a las muchachas no les conviene, compa, abrirse tan raro. No, pues no, exactamente. Todo está bien caro. La abuela y chiles andan con dos, tres, ¿me entiendes? Andan con un puño. No, es la neta. Y a rato, si son la amante, pues se quedan sin nada. Se quedan valiendo verga, compa. La neta. Yo guardé, le siembran un plebido, dos. Imagínese, compa, imagínese nomás. A eso, a eso es lo que estaba platicando. Yo lo que les digo a mis hijas, pónganse truchas, plebe. No, 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 no busquen lo que no, pues, lo que no, no, no van a poder. Traten de hacer su vida bien, búsquense a alguien, dénse a respetar, no, no dejen que cualquier tonto me lo lengo, porque así somos los hombres, la neta, compa, no es la verdad. Nosotros somos unos hijos de la chingada, bien hechos, la neta. Somos unos cabrones hijos de la chingada, que logramos aquella cosa y hicimos, monda, ya, ay, bonita, ya valiste verga. Fíjale chingada a su madre aquí. Las mujeres, mis respetos para ellas, pero la neta, las mujeres, para mí, para mí, tienen más huevos que unos a la verga. Las mujeres son cabronas, la neta, compa. Mi respeto para ellas, mis respetos para ellas, y nosotros somos, la neta, la neta, no sé, no se ofenda ni nada, pero muchas veces, como hombres, somos una cochinada, porque muchas veces hacemos unas cosas que definitivamente, la neta, la neta, valemos madre. ¿Usted qué hizo, oiga? Que aparte de andar picolurio, pero qué llegó a hacer, nomás por andar de cabrón. ¿Como en qué forma? No lo entiendo. En cualquier forma. Desde no, por ejemplo, rayaba, y prefería írselo a hablar a una muchacha que con la que estaba quedando. Le voy a decir una cosa, compa, le voy a ser sincero, le voy a ser sincero. Yo sé que este podcast se va a ver por donde sea, yo le voy a ser sincero, y me vale verga si dicen, yo le voy a hablar con sinceridad lo que es, porque a mi familia no le puedo mentir, porque mi familia sabe la clase de cochinada que he sido, la neta. Y gracias a mi Dios, ahorita estoy queriendo agarrar y querer enderezar ese camino que yo creo que no lo voy a enderezar. Pero la neta, compa, yo le voy a decir la verdad, muchas veces uno deja de darle a su familia lo poquito que tiene por andar valiendo madre en otras cosas. Yo sinceramente no hacía tanto así, pero sí descuidaba mucho familia. Me pesa, compa, me pesa macizo, me pesa. Yo era una persona, compa, que con mi familia era todo para ellos. De repente me desgorreté, se me menió la colita y anduve valiendo vergas, y me presentaban oportunidades, compa, y mi doña me las agarraba macizo, compa. No, mi respeto, la hice sufrir bien macizo, compa, donde, ahí en el mismo rancho, compa, la verga, andar valiendo verga, ¿me entiende? Una cosa zarra, que muchas veces uno, como dice usted, si rayaba, o que agarraba el pesito, o me salía, y no me pesaba ir a gastarlo allá, que ya, que ya ve que, como chingada madre, no quisiera hablar, como le digo, mi respeto para todas las mujeres, mi respeto, la verdad, pero, pues son las que lo hacen a uno sacarse de sus casillas, ¿me entiende? porque si a ellas no le dieran poquita chance, uno se quedaba bailando como mi papá, ¿sí? Nomás, o sea, ya de cuenta, así como le digo, salía uno, que los mil pesos aquí, me fue, ya ve que de volar, que mi hijo, que mira, que, ay, que tienes, no, porque mira, que, ay, que me trae loca, que esto, que la copa, el de botán, ay, muy chingón, ¿cuánto, cuánto era? Ay, te va, ahí te va, llegaba a tu casa, ay, que la mujer, ¿qué tienes mujer? No, pues se acabó el aceite de guisar, y le agarraba un reniego a uno, y fue su chingada madre, que, que verga, que ya se lo acabaron, y que la verga, o qué haces con él, o sea, ¿me entiendes? Todo ese pedo, es algo que, yo ahorita, yo ahorita me pongo a pensarlo, y digo, hijo, a su puta madre, tanto daño que hace uno, en ese aspecto, imagínese nomás. ¿Verdad, compa? O sea, hijo de tu chingada madre, pues sabías, que ese dinero, podías aportarlo a la casa. Exactamente, compa, exactamente. Pero, un aceitito, compa, ¿cuánto? ¿20 pesos? Por eso le digo. diste mil allá, y no te pesó. que tu hijo, pa, dame por un reflejito, hijo de la guía, que te voy a dar, y el otro que está ahí, que, ay, ándale, va y tráigalo, va y compre una torta, y la vea. O sea, de esa manera es uno, y yo sé que, los que me están, los que van a ver este podcast, muchos van a, muchos en su mente, van a decir, lo que está diciendo, este loco es cierto. Muchas veces, oiga, la neta, muchas veces queda bien uno en otras partes, llega a su casa, y le dicen las necesidades, que chingan así, que coman verga, que la verga, y allá, ya te viniste, y cuando te viniste allá, quedaste bien, y cuando diste la vuelta, mi amor, vente, vamos a ir a cenar, aquel pendejo me dejó mil pesos. Y gato, qué culero. Y es verídico a la verga, compa, es verídico a la verga, es verídico, la neta. Así de fácil, compa, eh, para que se dé cuenta. Oiga, ahí le va, o sea, que nosotros, como hombres, somos cabrones, ok, pero si la mujer no nos diera poquita entrada, nos peláramos la verga. Así de fácil, compa, así de fácil, sí, como le digo, yo mi respeto, no quiero que las mujeres se me pongan en contra, ni nada, mi respeto para todas las mujeres. Es que eres de todo tipo, así como hay hombres buenos, hay hombres malos, y así hay mujeres buenas, hay mujeres malas. Así de fácil. Por ejemplo, todo el tiempo le dicen la bronca a uno, compa, pero si aquella mujer no lo saca de sus casillas a uno, todo el tiempo, derechito, ah, pero tiene que ver, las mujeres se enojan con uno, pero no se miran, no se fijan que también, si no hubiera sido por aquella cabrona que vaya, y lo peor que no le gusta, no le gusta de las que guisan, pues es lo peor. Muchas mujeres que hacen el daño y ya después se los hacen a ellas y dicen, qué rollo aquí, ¿me entiendes? Pero si ellas no dieran esa parte, esa chancita, uno no se descontrolara, oiga, ah, pero uno es por sí con la suelta, ahí ve el loquito y qué rollo, ah, pobre, el número, ahí te va, ¿eh? Y ya lo es. Sí, y sabiendo que tú estás casado. ¿Cómo no? No, 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 y después agarran a que quieren creer derecho, sabiendo que tú creer, ah, te quieren empezar a reclamar para que diga uno, pero son vivas, porque dicen, le voy a reclamar y va a decir, ay, estoy importante para ella, me estoy reclamando. Pero nada de pendeja, nada de pendeja. Son bravas a la pendeja. Nada de pendeja. Nada de pendeja. No, pues, ¿cómo no? ahorita con esto, le vas a decir que acá hay que la verga, y uno meneadito, la verga, me está la loca, ¿me quieren o verga? La que tengo en la cara no me quiere, la verga está así. no me dicen nada. Te enredan, viejo, y te dicen, quiero que te vengas para acá conmigo, deja a tu mujer. verga, compa. Yo tengo un camarada, espérese, tengo un camarada, oiga, le mando un saludazo, él ya sabe de quién estoy hablando. El viejo este, una vez llegó a, llegó, estábamos platicando, yo y otro vato, y llega este, y el otro vato le pregunta, ¿qué? ¿siempre se jaló aquella? Y como no, le dijo, me la comí, así. Y yo dije, verga, pues yo como que no escuchaba nada. Y ya le dice al viejo el otro, ay, que como estaba bichita, le dice, no, una chulada, compa. ¿cómo me gustó? Le dijo, ah, bueno, al tiempo como a los tres meses, lo mismo, oiga, lo mismo. ¿Qué onda? Ya las volvió a ver. Sí, oiga, dice, ¿cómo me trae tonto esta chingada? Le dice, yo tengo tantos años, pues ya estaba grande el vato, y ella está joven, dice, como ni 30 años tenía la muchacha. Se me da que me voy a vivir con ella. Así le dijo el vato. Pues su chinga. Compa, la mujer, los hijos que siempre han estado con ella, con mi compa, y ella se iba a pelar. Y ahí tuve que decirle yo, oiga, compa, ¿a poco cree que le voy a ir mejor con la pinche plebeta que con su familia? Así nomás le hice la pregunta. Y como que no le gustó, oiga, como que se molestó. Y me dijo, compa Jorge, usted no se meta, me dijo. Es lo peor. Yo voy a ver qué hago, dice, pero no se meta. Sí, mo. Ah, bueno, le dije, compa, no, con todo respeto, nomás le digo eso, le dije, porque, pues está cabrón, le dije, ahorita las plebillas, compa, tantito quieren y lo van a mandar a la verga, nomás le van a estar exprimiendo el boli. Y venga, si venga, si usted cree que usted le va a dar lo que el otro, ¿me entiende? No, la garrotiza que le mete el otro. Hombre. Dios guarde. Ah, no, 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 pues después, como a las dos semanas lo volví a ver. Y me dijo, compa Jorni, ¿se acuerda de aquel asunto? Sí, oiga, ¿qué pasó? No, compa, gracias, amigo. La neta iba a cometer un grave error, compa, dice. Ya me iba a ir con la plebe, pero me puse a analizar bien el asunto. Y no, compa, sí me enamoré de ella, pero la bloqueé y todo, dice, porque yo prefiero a mi familia. Compa, le dije, no sabe lo que acaba de hacer. Va a ver, usted pórtese bien con su familia, la verdad. Y, o sea, yo no lo juzgo ni nada, la neta, pero a lo mejor se va a estar echando a otras plebes, así va, con familia. Sí. Pero ya hacerle este paso de abandonar a su familia e irse con la otra. Error. Es el error más grande. Se le va a podrir todo, compa. No, y lo va a pagar, oiga. Si Dios le da vida de llegar a una, a una vejez, ahí lo va a pagar todo, diga. Ahí se le va a sentar todo. Es el error más grande del mundo, como le digo. Es una cosa zarra eso, compa. Despreciar la familia, no va a andar valiendo verga. La neta, yo, 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 yo conozco casos de camaradas así, compa. De camaradas así, que dormidos completamente en eso. Dormidos completamente en eso, en orillar su familia, como le digo. Que ellos que me han contado, camaradas míos que me han contado, que agarran otro, otras líneas, y me dicen ellos, compa, hijo de su puta, que yo, así, lo mismo que estamos platicando, que yo allá porté tanto, y llego a mi casa, y me dicen que no hay papel de rollo, y me les prendo bien bravo, con coraje, que como, que los mando, y al rato me pongo a catalogar, verga, si allá di tanto, y por un papel rollo, me estoy cagando aquí. Qué feo. Está zarra, compa, es una cosa bien zarra. Y uno lo sabe, oiga, uno lo sabe, y dice, estoy mal, pero ¿por qué? Y lo peor, oiga, que si un camarada, se lo dice a uno, agarra en roña con el camarada, pierde las amistades con el camarada, por estar bien allá, y allá da de cuenta que, como le digo, están bien un ratito, pero se va y, ¿entiendes? Es la neta, la neta, y que pongan verga dos, tres, que dicen que, que, que agua fresca, que exactamente, que pongan las pilas a la verga, porque la neta, las cosas no son como piensan. Está cabrón la cosa. La neta, sí. Un consejo, agrégale una motivación a la gente. No, por la neta, que su chingada, que pongan las pilas, a los hombres que pongan las pilas, y a las mujeres también, que traten de hacer las cosas bien, y todo les va a salir bien, la neta. Así de fácil. El que obra mal, se les pudre el cataplaz. Así de fácil. El que me prestas. Así, se lo van a prestar, para sudarlo como la borrega. Como la borrega, una patada a la vez, en el pecho, y desollando. Y vamos sobre el coyote a la vez. Saludazo plebada a las redes sociales, viejo, para que lo sigan. No, pues aquí estamos, le estamos echando muchas ganas, el canal de YouTube, compa, la neta, ahorita estamos llegando, ya llegamos a los mil suscriptores, la neta, ya estamos en los mil suscriptores, muy agradecidos con la gente, que los ha apoyado, la neta, macizo, se ríe la gente de mil, la neta, mucha plebada, que es arriba de mil, que tiene cuarenta mil, que tiene treinta mil, porque dice, con mil suscriptores, te andas haciendo loco, la verdad, para mí es una cosa muy importante, muy agradecido con la gente, y les pido que me sigan apoyando, así como llegamos a los mil, quiero llegar a los diez mil, veinte mil, poco a poco, y puro para adelante, la neta, estamos en TikTok, con el canal de TikTok, en Instagram, y en Facebook, ahí andamos como el Cachila, ojalá la plebada me siga apoyando, y aquí estamos al cienudo. Todas las redes, el Cachila. Todas las redes como el Cachila, todas las redes como el Cachila. Pues ahí está plebada, para que vayan a seguirlo a mi compa Cachila, la neta, buen contenido, cosas del rancho, cosas de la ciudad, hace cotorreo chilo, la neta, yo veo los videos, oiga, y también, se entretiene uno más chilo. La neta, compa, yo soy criticado, me vale ver, como le dije el otro día, entre más me piquen, que salado, porque hay veces, hey, que chenchito, que orejón, que vampiro pantionero, jaja, bendiciones a la verga, ¿me entiendes? Yo no me pongo, ¿me entiendes? Todo lo que venga para mí son bendiciones, la neta, son críticas, o sean halagos, lo que sea, la neta, yo puro para adelante. No se enganchen. Yo lo de los videos, es muy un punto, y aparte, la vida real acá, ¿me entiendes? Yo soy otra persona, yo hago mis videos de joteras, de borrachillas, de lo que sea, dale verga, yo tengo cotorreo, yo quiero sacar, como le digo, sacar cotorreo, sacar visión, de que la gente me mire un video, y ya suelte el cotorreo, ¿me entiendes? Eso es lo que me gusta a mí, y andamos echándole chingazos, y sinvergüenza, puro para adelante, compa, bendito Dios. Ahí está, plebada, sigan a mi compa Cachila, también síganos a nosotros, como los mafias, con Z al último, soy Fipper, y su servilleta, que soy el horny, ahí estamos, el puro chingazo plebada, sigan el podcast de las plebonas, escuchen la música que está en el canal, de nuestra Cuchi Meets, y, vámonos Ricky viejo. Le quiero mandar un saludón, compa, para que me dé tantita chance, a mi compa Lucio Vázquez Paz, hasta los mochis Sinaloa. Ánimo. Ese viejón, fue uno de los que anduvimos, primero haciendo los videos en YouTube, el viejón la neta, muy agradecido, con él está el chingazo el viejo, un saludote, un fuerte abrazo para mi compa, hasta los mochis. Ánimo viejón, ahí estamos el chingazo, un besito para la gente, compa Cachila, ¿y dónde? Un besito en el peorrin de la borrega. Vámonos a la verga, vámonos plebada, un besito, ahí estamos el chingazo. Pulas para adentro, fierro. Un besito en el peorrin de la borrega. Un besito en el peorrin de la borrega.